¿Y qué dijo que ser conocido es el mejor negocio? Está en lo cierto. Si no me cree, pregunte la periodista de español Amaro Gómez Pablos, que por ser invitado al nuevo programa de Don Francisco, habían desembolsado la suma no despreciable de 7 millones de pesos. Y ojo, que hay otros personajes televisivos que no se quedan atrás. ¿Serán tan elevadas las sumas que los distintos programas pagan por tener el rostro del momento en sus filas? ¿Quieres saber cuánto pueden llegar a desembolsar por Fran García Huidobro, Jorge Zabaleta y Raquel Argandoña? Presta atención a la siguiente nota de Mujeres Primero. Claro, está que la pantalla chica mueve grandes cantidades de dinero. Es cosa de recordar cómo el Canal 13 se la jugó con el debut del estelar de Don Francisco. Estamos invitados con dos pesos pesados de la industria televisiva, el ex de la cantante y actriz Amaya Forge y el guapísimo Jorge Zabaleta, a sincerarse en una conversación con Mario Kreuzberger. Obviamente los chiquillos no se sentaron frente al animador a contarle su intimidad por buena onda, sino a cambio de una importante cantidad de dinero. Al menos eso nos contó el periodista Juan Pablo Queraltó, que está lleno de papitas. Jorge Zabaleta también es súper cotizado, no solo en los programas, sino que también en los eventos. Y entiendo que él, por ir a un estelar de televisión, entiendo que el de Don Francisco, llegó a cobrar hasta 8 millones de pesos por estar sentado ahí y conversar, obviamente, de los distintos temas personales. Si él lo dice, por algo debe ser. En el estelar del ex canal del Angelito, Amaro habló por primera vez del quiebre con su señora, mientras que Zabaleta se refirió a su relación con su hijo mayor y presentó a su abuelita. Dígame usted, ¿tanto cuesta abrir las puertas de la intimidad? En Zabaleta, uno de los hombres bien pagados de la televisión chilena. Es un tipo bastante pagado, lo que en un minuto fue Felipe Cameruaga. Está ya en lo top de lo top, es una persona que está consagrada, que está trabajando en Miami. Debe ir por lo menos unos 2 o 3 millones de pesos. Problema de Luquitas, parece que Canal 13 no tiene. Ojo que el estelar habría desembolsado nada más y nada menos que 9 millones de pesos por el actor. ¿Será tan así? Los rostros van nivelando sus valores, depende en qué momento están, si están en alguna televisión importante, un protagónico, eso se va manejando un poquitito. Muchas veces no están en un buen plano en ese minuto y bajan un poco las tarifas. Es un trabajo, en el estelar en el que yo trabajo le pagamos a todos los invitados. Claro, son altas sumas considerando lo que ganan otros profesionales del área. Ojo chiquillas que Francisca García Huidobro es uno de los rostros femeninos más fuertes de la televisión. Y de seguro el late de Álvaro Escobar juntó peso a peso para llevar a la dama del hierro a sincerarse con el animador. Por eso fuimos a preguntarle a la ex de Julio César por el tema. Mire. O sea, valgo lo que me decido, pido X plata y me la pagan que decís que la valgo. Aunque no quiso hablar de montos, de seguro no fue poco. Pues mandarse declaraciones como que Julio César es el único amor para toda la vida, tiene su precio. Y ella lo sabe. Va a depender del estelar y del canal, pero yo creo que las sumas pueden ir de un millón de pesos a los cinco millones de pesos. Yo creo que hay algunos primeros más que pagan las grandes sumas de dinero y otros que no. Y es más, yo creo que antes en la televisión, año 80, inicio de los 90, las sumas de dinero eran mucho mayores. Por harto tiempo se ha hablado de grande suma de dinero que habría pedido la ex panelista del Buenos Días a Todos, Raquel Argandoña, para participar de un programa que no fuera de Televisión Nacional. Desde tres millones de pesos hasta ocho millones habrían desembolsado el Late de Mega o el programa de entretención Vértigo de Canal 13. ¿Será que la imagen de la ex que entrara lo valía? Raquel es una de las mujeres que cobra caro y es un fenómeno, Raquel, porque está hace cuantos años en la televisión y ella siempre negociaba muy bien, sabe cuando en una entrevista, la entrevista va con una portada, siempre tiene muchas ventajas cuando ella está. Y sabe cobrar y bien, porque a la gente le gusta y sigue marcando y pasan y pasan y pasan los años y la vieja la pasa acá después, si de rueda y la vieja va a seguir cobrando, está bien, así es mi amiga. Claro que su frase, con plata baila el monito. Los canales lo tenían bien presente, ¿o no? Y como dicen tal palo, tal astilla, Hernancito Calderón habría cobrado dos millones por ir a Alfombra Roja Pral. Ciertamente las palabras de los rostros tienen su precio y la industria lo sabe. Los dineros que se pagan son mucho menores a los de antes, pero bueno, todo suma. Yo creo que eso también pasa también por un feeling que tú tengas con el equipo. Muchas veces pasa que tú conoces a gente de los equipos y en ese sentido vas también por un tema de amistad y que tienes buena relación para ayudar. También se hacen los llamados canje, donde los canales cambian rostro. Entonces yo creo que más que cuento le paguen, yo creo que pasa por otras cosas. Los rostros piden harto, ¿ah? Empedirnos hay engaños. Hay oferta y demanda. Entonces la oferta está y la demanda la piden los canales de televisión. Como ve, las estaciones televisivas no escatiman en gastos y los personajes se dejan querer al mejor postor.